Porque aparte, a partir de ellos es donde se puede inculcar todo lo que tiene que ver con las artes marciales que a veces lo comparamos con otros deportes, hay leyes, hay, no sé, bueno vos lo vas a poder decir mejor pero hay otra cosa que pasa aparte de lo deportivo, que se inculcan otros valores, otras... Sí, sí, por supuesto, es una filosofía de vida y bueno, el niño creo que es muy muy importante, lo va formando, van conociendo los valores reales del ser humano, creo que la escuela es muy amplia, la enseñanza, o sea, tiene una cobertura pero importantísima en todo orden y bueno, por eso sería bueno que esté el grupo de niños y hoy día ya bueno, con alumnos, digamos, con categorías de cinturones negros que me pueden ayudar y bueno, por eso vamos a tratar de hacer lo posible. Sin faltar al respeto, ¿cuántos años hace que da clases? Que doy clase hace 32 años, pero que estoy activo como alumno en forma ininterrumpida, 39 años y ya estamos preparando y ya está confirmado en la escuela en Córdoba, el año que viene en septiembre vamos a festejar los 40 años o sea que vamos a hacer una movida bastante importante. Bien, porque no se cumplen 40 años de una actividad. No se cumplen, sí. Yo le comentaba a los chicos que cuando yo empecé karate y lo conocí al maestro Miyazato, él era Octavo Dan y bueno, hoy día ya nosotros somos Gustavo Dan, o sea que ha pasado un tiempo más que considerable. Sí, ya lo creemos. Y bueno, toda la gente que, toda la repercusión en realidad que ha dado esta fiesta de estos 55 años que, bueno, no solamente entre los alumnos que había más de 1800 sino después también la gente que habrá acompañado el evento. Muchos, muchos, sí. Mucha gente, mucha gente. En realidad fue una movida mundial porque vino un grupo de gente de Okinawa, España, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Israel, todo lo que es acá, Bolivia, Chile, Perú, Uruguay, Brasil. No se hace un viaje así por nada. No, no, no. Son 55 años y bueno, creo que fue lo máximo dentro de lo que estamos. Y se hizo también, bueno, en homenaje a los maestros que hace también un año y algo fallecidos, no nomás el caso del maestro Miyazato sino su maestro, Kazuya Miyazira, que unos meses antes falleció también, que él estaba en Okinawa y tenía 92 años el maestro Miyazira y el maestro Miyazato tenía 85 años. Así que bueno, también lo que hace la disciplina, ¿no? El mantenimiento espiritual y corporal. Sí, 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 por supuesto, sí. Yo creo que es muy importante para la salud, para la persona, es una actividad muy especial en donde, bueno, yo creo que únicamente el que realiza esta actividad se da cuenta de la importancia que tiene para todos. y creo que es una de las pocas actividades en donde cualquier persona lo puede practicar. No se requiere de ningún tipo de estado físico porque simplemente el Karate se tiene que adaptar a la persona que lo está practicando. Muchos dicen, y yo hasta que me adapte a eso, no. No nos podemos adaptar al Karate porque si no tendríamos que ser todos igual. Claro. O sea que bueno, la posibilidad está para todos. Por supuesto. Si bien, como decimos siempre, hay gente que hace alguna diferencia porque por ahí por condiciones naturales, bueno, marcas hay diferencias, pero la posibilidad es para todos. Sin dudas. Bueno, Jorge, después de haber recibido el octavo DAND, de estar por cumplir 40 años al frente de esta disciplina, ¿se apunta algo más? ¿Queda algo más todavía por realizar en cuanto a, como maestro o como alumno también? Siempre, siempre quedan cosas por realizar. Esto no tiene techo. El aprendizaje es de por vida. La búsqueda es hasta el último minuto. Siempre, siempre hay cosas nuevas. Yo siempre decía y consideraba al maestro Miyazato así como tal, ¿no? Como maestro porque con tantos años que uno tiene como alumno, cada vez que yo iba a Córdoba y tomaba una clase con él, y también.